Entre suspiro y suspiro No encuentro el olvido Me está matando un querer Porque esa ingrata perjura Que mi alma tortura Me mata con su dester Entre sollozo y sollozo No encuentro reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando litigo El duro castigo Que Dios me quiso imponer ¿Por qué Diosito tan bueno Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así? ¿Por qué me marcó esta suerte Que me han sentenciado a muerte No más por quererte y a ti? Entre suspiro y suspiro No encuentro el olvido Está matando un querer Porque esa ingrata perjura Que mi alma tortura Me hiere con su dester Entre sollozo y sollozo No encuentro reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando litigo El duro castigo Que Dios me quiso imponer ¿Por qué Diosito tan bueno? Que siendo justo y sereno Me manda un castigo así ¿Por qué me marcó esta suerte? Si me han sentenciado a muerte No más por quererte y a ti No más por quererte y a ti Suelto para mi No más por quererte y a ti No más por quererte y всё Porque no más practicamente Tened si يمكن Ella anda tu No más por quitar Y no más por quererte y a ti La humanidad Veo te a ti y creates Y en esa